Entonces, ¿dónde está la igualdad y la equidad? ¿Mi hijo fue violado siendo menor de edad? El actor y abogado Sergio Mayer Bretón nuevamente está causando polémica con sus declaraciones, las cuales han causado la crítica de muchísimos hombres y mujeres. A través de redes sociales en reiteradas ocasiones, han arremetido en contra de los comentarios tan, tan desatinados del también diputado. Los internautas han mencionado que Sergio Mayer realizaba mejor papel como actor que como político, pero en esta ocasión, el exintegrante de Garibaldi arremetió nuevamente en contra de la madre de su nieta Mila. Natalia Subtil se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres y a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, ella lo ha dado a conocer públicamente. Esta situación parece que afectó demasiado al actor de La Fea Más Bella, quien dijo que su ex nuera debería de ser congruente. A través de una entrevista, el actor Sergio Mayer comparó a su propio hijo, Sergio Mayer Mori, con una persona a la que han arremetido íntimamente. Esto lo mencionó diciendo que su hijo salió con la modelo cuando él apenas tenía 17 años, mientras que ella es 10 años mayor. Que mi hijo fue violado, tenía 17 años y aburrieron de él. Entonces, ¿dónde está la igualdad y la equidad? El romance entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil inició a principios del 2016. Legalmente, el joven era menor de edad. La modelo bien lo sabía porque tenía 27 años. En esta reunión con los medios de comunicación, Sergio Mayer afirmó que su hijo fue arremetido íntimamente cuando era menor de edad, que si una persona estaba buscando equidad de género, se debería de aplicar tanto a hombres como a mujeres. El actor también puso esta situación en contexto, poniendo como ejemplo si todo hubiese sucedido al revés. Si mi hijo hubiera tenido 28 años y la niña tiene 17, y mi hijo dice es que fue consensuado, eso es lo que dicen los violadores. Por esta razón, Sergio Mayer dijo que la ley debe de ser equitativa, tanto para hombres como para mujeres, y que se debe procurar que la misma defensa legal exista, también para los hombres. Sin embargo, dijo que en ocasiones se olvida que la ley ya garantiza la defensa para hombres, y que si no fuera el caso, él como diputado, está en sus manos hacer algo. Después de haber hecho estas declaraciones tan controversiales, el actor de abismo de pasión dijo que su hijo, Sergio Mayer Mori, en ningún momento ha querido reconocer que él haya sido arremetido íntimamente por Natalia, ya que él afirma que se trató de un vínculo consensuado. Pero entonces el diputado se empezó a preguntar si esa visión estaba correcta, que si estaba bien. Por esta relación, Sergio Mayer quiso alzar la voz por su hijo, asegurando que aunque supuestamente la relación entre su hijo y Natalia fuese consensuada, lo que realizaron, lo que ella específicamente hizo, fue arremeter íntimamente en contra de un menor de edad. Entonces, ¿dónde está la igualdad y la equidad? Mi hijo fue violado siendo menor de edad. A diferencia de lo que piensa Sergio Mayer Mori, su padre explica por qué es importante entender lo que ocurrió hace algunos años, pero principalmente las consecuencias que pudieron existir. Como que Sergio Mayer quiso dar a entender que su hijo únicamente estaba poniendo excusas para justificar la relación que tuvo con Natalia, asegurando una y otra vez que fue consensuado. Si estamos buscando equidad e igualdad, seamos correctos. Recordemos que en su momento, a los pocos meses de anunciar que estaban saliendo, Mori y Subtil anunciaban que estaban esperando una bebita. Esto inició toda una serie de desacuerdos con la familia, pero definitivamente la gota que derramó el vaso. Fue cuando Sergio Mayer le pidió a Natalia que se hiciera una prueba de ADN. Esto para poder confirmar que el bebé que estaba esperando efectivamente fuera de su hijo. Esto inició una serie de grandes disputas entre Subtil y la familia de su ahora expareja. De igual manera, recientemente se supo que la modelo acusó a Sergio Mayer Mori de no pasarle dinero para la manutención de su hija. Por lo que hasta este momento simplemente le siguen agregando más moneditas a la alcancía de los aprietos y dificultades entre ellos. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.